Hace tanto que faltas fin a la ausencia que he vivido y probaré tu boca nuevamente y tocaré tu cuerpo que fue mío habrá fiesta en mi calle con faroles encendidos cuando vuelvas cuando vuelvas Venme a buscar, venme a buscar tu corazón me sabrá encontrar cerca de un valle, lejos del mar bajo este cielo te voy a esperar venme a buscar, regresa a mí tu soledad te traerá hasta aquí compartiré la lluvia y el verano la magia que en mi luna da en su brillo te ofreceré mi sol que pinta auroras de amarillo y robaré calimento en tu sonrisa y robaré a tus manos tu cariño me anidar en tu pecho de delicias como un niño cuando vuelvas cuando vuelvas cuando vuelvas cuando vuelvas venme a buscar, venme a buscar tu corazón me sabrá encontrar cerca de un valle, lejos del mar cerca de un valle, lejos del mar bajo este cielo te voy a esperar venme a buscar, regresa a mí tu soledad te traerá hasta aquí compartiré mi cama fiel y tibia será tuyo tu fuego contra el mío calentando tus pies de madrugada con los míos comprobaré tu piel entre dos sueños borrarás en mi pecho un gran vacío refrescaré tu tierra con las aguas de mis ríos cuando vuelvas cuando vuelvas cuando vuelvas venme a buscar, venme a buscar tu corazón me sabrá encontrar cerca de un valle, lejos del mar bajo este cielo te voy a esperar venme a buscar, regresa a mí tu soledad te traerá hasta aquí compartiré el camino que va al pueblo ese pueblo que tanto tú querías donde vive la gente que te espera todavía te escribiré un poema a cada hora para pintar la casa de alegrías seremos los de siempre te lo juro, vida mía cuando vuelvas cuando vuelvas cuando vuelvas venme a buscar, venme a buscar tu corazón me sabrá encontrar cerca de un valle, lejos del mar bajo este cielo te voy a esperar venme a buscar, venme a buscar venme a buscar, regresa a mí tu soledad te traerá hasta aquí que no te traerá hasta aquí tu soledad te traerá hasta aquí tu soledad te traerá hasta aquí gracias 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 gracias